Hola a todos, soy Alejandra Azcárate, soy actriz, he sido presentadora, tengo un stand-up comedy y estoy muy contenta y agradecida con el canal I porque me escogieron para escoger, valga la redundancia, la nueva chica I Colombia. Hola a todos, soy Alejandro Reaño y este año pues voy a ser jurado de chica I Colombia y pues felices. Una chica I debe reunir facultades, talentos o actitudes muy específicas. Yo como jurado lo que busco es una niña que sea auténtica, que sea creativa, que tenga un sello propio, que tenga una identidad única, que resalte dentro de las demás. Que la gente diga esa es a la que yo quiero ver, es ese reconocido factor X que es lo más difícil de encontrar. Vamos a ver, espero que me sorprendan. Yo creo que una chica ahí debe tener toda la actitud del mundo, debe ser una persona alegre, debe ser una persona que proyecte muy buena energía. Yo creo que debe saber hablar, que impacte cuando uno la ve físicamente espectacular, que también es lo que buscamos, que registre muy bien. Tengo mucha ansiedad y muchas ganas de ver realmente cómo se han preparado y sobre todo cuánta fuerza le han metido a esto. Yo no quiero una niña que esté buscando fama, la fama se consigue en cinco minutos y se pierde en uno. Yo quiero una niña que realmente esté buscando el éxito y construir una carrera seria. No todas tienen la oportunidad de empezar su primer trabajo en un canal como I. Es una oportunidad muy grande y es una puerta gigante. ¿Qué pienso encontrar? ¿Viejas muy lindas? No, la idea es encontrarme con, o encontrarnos. Y hablo también como de parte de los jurados, como la persona que nosotros podemos decir, siento que esta puede ser, o es la chica ahí, porque es la idea de lo que queremos. Obviamente se le van a poner muchas trampitas por ahí, entonces por eso tienen que estar muy relajadas. Eso de tanto ensayo y de pensar tanto las cosas como que no funciona mucho. Queremos ver cómo es la espontaneidad, cómo es su manejo, cómo se desenvuelve también. Todas las niñas que están formando parte de este casting para aspirar al título de la próxima chica y Colombia, lo único que puedo decirles es que no sientan miedo, eso es lo más importante. Y que no se concentren tanto en la pinta, en la pestañina, en el pelo, porque sí, esta es la fachada, pero si no encontramos aquí y aquí esta capacidad de transmitir, pues solamente se van a quedar en eso y de eso no se trata, no estamos tomando una foto, estamos buscando un talento para ser la mejor conductora latinoamericana que represente a Colombia. Así que pilas, les repito que lo que quiero es naturalidad y autenticidad. Eso para mí es fundamental en este trabajo, en la vida y en todo. Simplemente lo que les recomiendo es ser ella misma. Yo creo que en esto debe ser uno mismo, eso ya está decidido. Muchas mujeres como que siempre piensan en será que quedo o no, hay un destino. Y si es para ti, simple, haz las cosas bien, tranquila, sé tú que es lo importante en la vida, relajarse y si esto es para ti, es para ti, nadie te lo va a quitar y punto. Si quieres saber más de este importante concurso, puedes ingresar ya a www.chicaycolombia.com o en las redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram como Chica y Colombia. Ahí vas a estar pendiente de todo, que qué ha pasado, que esta, que la otra, uy no, esa quedó, cómo no quedó esa, si estaba buenísima, sí, todo lo que quieras. Chica.